¡Oh, Dios! Ok, debes hacerlo, ¿sí? Luego debes contarme las harta de estupideces que diga Regina. Regina parece ser dulce. Regina George no es dulce. Es una golpa barata, come porquería, que arruinó mi vida. Es fabulosa, pero es malvada. Oye, sal de aquí. Ay, niño de atocha, de mi dedito, me encanta tu trabajo. ¿Por qué la odias? ¿De qué hablas? De Regina, pareces detestarla. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es por qué. Regina corrió el rumor de que ya ni será... ¡Demian! ¡No quiero oírlo! No tiene nada que ver con odiarla, ¿entiendes? Es que creo que podría ser un experimento divertido, que salieras con ellas y que luego nos contaras todo lo que dicen. ¿Y de qué hablaríamos? Cosas para el cabello. ¿Es un grupo? ¡Solo hazlo! Por favor. ¿Está bien algo rosa que me prestes? ¡No! Y finalmente me sentí feliz de que empezara la clase de matemáticas, porque soy buena en matemáticas. Las entiendo. Nada en las matemáticas me molesta. Oye, ¿me prestas un lápiz? Solo me ha gustado otro chico en la vida. Su nombre era Nofum y teníamos cinco años. Mini une panda, baby. ¡Tug roca! No funcionó. Pero esta vez me pegó como un autobús escolar. ¿Katy, qué dices? Era tan lindo. No, perdón. A radical N es igual a N más 1 sobre 4. ¡Correcto! ¿Bien? Muy bien. Ahora hablemos de su tarea. ¡Hola! ¿Qué tal tu segundo día? Bien. ¿Fueron amables? No. ¿Hiciste amigos? ¿Sí? ¿Sí? No. No. Gracias.